Muy buenos días. Saludar en primer lugar al doctor Augusto Barrera, alcalde del municipio de Quito, del Instituto Metropolitano de Quito, quien ha hecho posible, la verdad, todo este esfuerzo, este evento y que estemos acá reunidos esta mañana. Saludar a las señoras y señores ministros de Estado, a los representantes del cuerpo diplomático, a los alcaldes nacionales y extranjeros que están presentes esta mañana y que nos acompañarán en los próximos días, a las señoras y señores concejales del municipio de Quito, a autoridades municipales, a las empresas que están apoyando este esfuerzo, a los medios de comunicación y a todos vosotros. Es para mí un honor y motivo de profunda alegría estar acá esta mañana en Quito inaugurando el 24º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. Este encuentro tiene sentido porque todos los que estamos aquí reunidos esta mañana creemos que debemos y podemos vivir mejor. Y estamos acá porque estamos convencidos que para vivir mejor las tecnologías de la información y la comunicación tienen un rol muy relevante. Bajo este principio es que nace el Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, como un punto de intercambio de experiencias, algunas más o menos exitosas, en el que lo relevante es cómo somos capaces de generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos recorrido un largo camino desde el primer encuentro que comenzáramos el año 1998. La tecnología ha seguido evolucionando de forma acelerada y también lo han hecho las ciudades en todo el mundo. 3 de cada 4 latinoamericanos, más de 400 millones de personas vivimos en las ciudades. Las ciudades más grandes de la región generarán durante los próximos 15 años el 65% del crecimiento económico de América Latina. Vivimos en organismos mutantes, complejos, caóticos. Amamos y odiamos a nuestras ciudades. Las ciudades son nuestro hogar, son nuestra casa. Y estos 400 millones de latinoamericanos queremos vivir mejor. Aspiramos a tener seguridad en nuestros barrios, queremos buenos colegios para nuestros hijos, servicios de salud y calidad. Anhelamos un sistema de transporte urbano que sea confiable, que sea seguro, que sea virtual. Queremos plazas limpias y verdes, parques y jardines. Pero también queremos que nos escuchen. Buscamos ser parte de las soluciones para nuestros problemas compartidos, que se nos tomen en cuenta. Y queremos, bueno, no queremos, exigimos la verdad que nuestros alcaldes sean honestos, que la gestión de los recursos públicos sea transparente y que se abran todos los espacios posibles de participación. Esto es más y mejor democracia. A todos ellos que pueden contribuir las tecnologías de la información y la comunicación. A gestionar mejor las ciudades, con más eficiencia, con mejores servicios. Pero también a que los ciudadanos nos involucremos activamente en mejorar las condiciones de nuestra vida en todo mundo. Es cierto que todos, casi todos, hoy hablan de ciudades digitales, de ciudades inteligentes. Actualmente existen más de 250 iniciativas de ciudades inteligentes en el nivel mundial. En América Latina destacan 25 grandes planes en 16 países. Seguramente estos números ya están obsoletos y son más y más las ciudades que están trabajando en este sector. Algunos hablan de la moda de las smart cities. Nosotros no lo vemos así. Las modas son intrínsecamente pasajeras, cuya construcción de una ciudad digital es un proceso largo plazo, que no termina nunca. Así como los seres humanos no terminamos nunca de aprender, las ciudades solamente pueden hacerse o más inteligentes o menos inteligentes. No existe la ciudad inteligente. Las ciudades inteligentes, las ciudades digitales, no son un software que se instala o una solución que una autoridad decide implementar. Una ciudad digital es un proceso continuo de aprendizaje en el que se combinan tecnologías, capacidades, liderazgos, voluntades y sobre todo los sueños de los ciudadanos. Una ciudad digital solo puede construirse cuando confluyen variables como la voluntad política, visión de largo plazo, alianzas público-privadas, inversión en infraestructura de telecomunicaciones, innovación tecnológica, creación de aplicaciones que permitan digitalizar los servicios que entrega a sus personas, a sus ciudadanos, formación en competencias digitales y mucha participación ciudadana. Por ello afirmamos que una ciudad digital solo es posible cuando hay un ecosistema digital que la sustenta. Este ecosistema digital tiene un primer cimiento, las telecomunicaciones. Sin redes de telecomunicaciones no es posible avanzar en un proyecto de ciudad digital. Tan importante como ello será luego en el tiempo darle un uso efectivo, inclusivo e innovador a estas redes en servicio de los ciudadanos. Por eso llegamos a Quito con una motivación especial. Aprender, compartir, dialogar, sorprendernos con una ciudad que ha entendido que el factor central de su camino hacia una ciudad digital, hacia una ciudad moderna, es su valor más grande, su gente. Cuando nací y elegimos a Quito como sede del 14º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, lo hicimos porque vimos en sus autoridades, en sus empresas, en su gente, la vocación de avanzar, la gana de hacer realidad sus sueños y una capital moderna, amable, eficiente, inclusiva e integradora. Nos planteamos juntos el desafío de hacer este encuentro, no solo un evento más, queríamos que este encuentro fuera el punto de partida de un proceso de largo plazo. La definición de la agenda digital de Quito, que se ha desarrollado durante todo este año y que será presentada en el marco de este evento, no es el fin de una etapa, sino el comienzo de un camino. Quiero felicitar muy especialmente al alcalde Barrera y a todo su equipo por el brillante trabajo que han realizado y muy especialmente al alcalde por la pasión que le dedican a Quito día a día. Nuestra invitación desde la CIEP es a construir el futuro en el presente, hacer realidad la ética de las redes, el compartir y aprender de las experiencias de otros. Por eso desde la CIEP queremos, estamos decididos a lanzar una, impulsar una alianza de ciudades inteligentes de Iberoamérica, para que el entorno de cooperación y la compartición de buenas prácticas no se agote en este encuentro anual, sino que sea una experiencia permanente.